Me gusta estar de la zona en el camino Fumando y luego comienzas todo pasa Me gusta abrir tus ojos y estar vivo Haber sobrevivido una risa Entonces navegar se hace preciso En barcos que se estrechan en la nada Vivir atormentado del sentido Creo que esta sí, esta sí es la parte más pesada En tiempos donde nadie escucha a nadie En tiempos donde todo es contra todos En tiempos, en tiempos, en tiempos, en tiempos En tiempos donde siempre estamos solos Habrá que jugar sin convivente En todas las materias del mercado Habrá que jugar sin vincente En tiempos, en tiempos, en tiempos, en tiempos Y es que el perdón es un adivino Y es rara que se suele ser humano Y no recuerdo nunca hacerse del amigo Y no es verdad alguna del conflicto Que piensan que hacen una guerra Y solo asesinan a otros hijos En tiempos, en tiempos, en tiempos, en tiempos Haciendo una parodia de la artista Pienso la camisa de este mundo Haciendo un fracaso y me terminan Yo, bueno, pide triste y encantado Bebiendo las calles y maravillas Los libros, las canciones y los pianos El cine, las traiciones, los enigmas Mi padre, las cervezas, las pastillas Los misterios, el whisky, el mano Los ojos, el amor Los escenarios, el ángel El crimen, el crimen, el crimen Y mis diez días Reguciendo el esperón, el perdón Si alguna vez me cruzas por la brista Regálame tu beso y no repita Si ves que estoy pensando en otra cosa Pues nada malo es que pasó una brisa La brisa de la muerte enamorada Que ronda como un ángel asesino Cada vez más No te asustes, fracas, siempre se me pasa Estrela en suarya La brisa de la muerte diamante ¿Master adiós elبر brillo? Black woman, laavoredmy, el crimen, el crimen, el crimen, el crimen, el crimen, el crimen, el crimen y el crimen, el crimen. Y mis azon, el crimen, 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 el crimen y el crimen, el crimen. Se creatures gr corrido, llenoledo caderno, contra la malvivida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!